Hola que tal amigos de Metal Release, espero que estén muy bien, bienvenidos a este canal una vez más En esta ocasión nos toca hablar nuevamente de aquella vertiente tan hermosa y tan bella como lo es el Black Metal Atmosférico Pero en esta ocasión a cargo de Andy Marshall y su proyecto de nombre Sour Este proyecto que bueno en este año nos ha dado a conocer su cuarto material de estudio Antes de empezar concretamente con este material les recuerdo que estamos en las redes sociales Tenemos bastante contenido choncho a través de estas, estamos en Twitter, Facebook e Instagram En la parte de la descripción les dejo los links para que vayan y me sigan a través de las redes sociales También si eres nuevo o si no te has suscrito por favor hazlo, tenemos contenido bastante chido para ti Y activan la campana de notificaciones Pero bueno, vamos a dar inicio con la reseña del día de hoy En esta ocasión nos toca hablar de este proyecto One Men Band liderado por el señor Andy Marshall Quien es el que se encarga de toda la instrumentalización, la composición y llevar a cabo este proyecto a flote de nombre Sour Sour yo ya tengo como unos 2, 3 años de conocerlo y creo que es un proyecto sumamente importante en la escena del Black Metal Atmosférico ¿Qué es lo que lo hace especial o qué es lo que lo hace un poco sobresaliente de las demás bandas de Black Metal Atmosférico? Y es que esta banda no nada más es una banda de Black Metal Atmosférico a la dice vano, tan común o tan tradicional Sino que yo creo que el enfoque de Andy Marshall con este proyecto es darnos a nosotros una especie de magia Provocarnos una especie de ambiente espiritual a través de sus composiciones y a través de esos toques folclóricos Que la banda puede tener en cada uno de sus temas y en cada uno de sus materiales La discografía que tiene Andy Marshall con este proyecto de Sour no es muy vasta Hasta la fecha cuenta con 4 álbumes de estudio En el 2013 abrió su discografía con un álbum de nombre Roots Un material muy bueno que desgraciadamente no fue tan bien recibido por las masas Después en el 2014 regresó con Aura, uno de los mejores materiales de Sour hasta la fecha Y creo que es digno de ser mencionado en este canal Y en el 2016 regresó nuevamente con Guardians Otro material muy hermoso y muy, muy bello en cuestión de composición sin lugar a dudas En este 2019 Andy Marshall y Sour regresan con nuevo material de estudio El cuarto en la existencia de este proyecto que lleva el nombre de Forgotten Pads Un material que tengo no mucho de escuchar hace relativamente 5 días Lo escuché aquí mismo a través de YouTube Que en la parte de la descripción les dejo el link para que vayan y lo escuchen Bueno, Sour, Sour es un proyecto muy padre, créanme Es un proyecto muy versátil, es un proyecto con mucha magia, con mucho tinte Que sin lugar a dudas ustedes pueden llegar a disfrutar ampliamente A través del tiempo Sour me parece que ha sido una nata experiencia cinemática auditiva Con mucho, mucho feeling la verdad Parece ser que Andy Marshall sigue teniendo el toque a la hora de la composición A la hora de agarrar sus instrumentos y llevarlos a un estudio Y sigue reclutando, por qué no decirlo, el clímax atmosférico folclórico tan característico Cada una de las canciones de Sour en este material es como un, como podría decirlo Como un ritual, una especie de ritual, una especie de clímax espiritual Donde la magia y lo ancestral se unen para darte una cátedra de buen black metal atmosférico Con esos tintes tan folclóricos, ¿no? Es un muy buen proyecto y este en esta ocasión no es un material para nada Que se sale de los estándares de Sour, sino sigue esa tendencia ya muy marcada Y muy característica de este proyecto En este nuevo trabajo parece ser que apreciamos una esencia un poco más liviana Gracias a la parte acústica del violín Cosa que es muy importante en los álbumes de Sour El violín juega un papel muy importante haciendo mucha melodía Haciendo mucho eco y haciendo yo creo que también parte fundamental Para que las composiciones suenen aún más relevantes, por así decirlo Es una parte muy, muy, muy fundamental También el violín viene acompañado de un teclado Un teclado que también le da ese toque ancestral Y le da ese toque mágico con cada melodía Siendo un tono súper, súper suave a lo que le da esa caída A lo que es el álbum, sin lugar a dudas un complemento muy, muy, muy padre Dentro de esta vertiente La fluidez con la que se presenta cada canción es más tenue Yo creo que para después proseguir, elevar el tono Y hacer una especie de canto mágico Que solo Sour puede lograr Sin lugar a dudas este material tiene mucho que decir Con voz propia la verdad Si tú lo escuchas de principio a fin Yo creo que es un material que tiene un eco impresionante Es un material que sin lugar a dudas vale la pena escuchar Si es que te quieres adentrar en este mundo de Sour Yo te recomiendo que empieces por este material Y después sigas con los anteriores A mí en lo personal, si ustedes me lo preguntan Yo me quedo con Aura del 2014 Creo que es la cúlmine de Sour hasta el momento Y creo que es el disco mejor elaborado Y mejor producido hasta la fecha Ustedes tendrán su propia opinión Si es que deciden seguir la discografía de Andy Marshall Y lo que viene siendo Sour Algo curioso en este material En este nuevo Forgotten Bats a través de Sour Es que no trabaja solo en esta ocasión Andy Marshall Sino tenemos la colaboración de un grande también en la escena Como lo es Nate de Alcist Un señor también muy virtuoso, vocal y gran músico Que acompaña a Andy Marshall en este material Con la primer canción que abre el álbum del mismo nombre Forgotten Bats En el puesto número 2 Monag En el puesto número 3 Bron Y finaliza con un instrumental super tenue Y super relajante de nombre Hexido Todo este material dura 38 minutos Son 4 tracks Y yo creo que como bien se pueden dar cuenta Cada uno de los temas rebasa los 10 minutos Cosa que bueno Para muchos podrá ser pesado, tedioso A lo mejor aburrido Pero para uno que sabe apreciar este tipo de bandas Y le ve ese lado bello La otra cara de la moneda de este tipo de bandas No es para nada tedioso Es reconfortante y es mágico Es ancestral escuchar este tipo de bandas Eso es lo que lo hace único a Saur Y eso es lo que Saur refleja en cada uno de sus materiales Independientemente del black metal atmosférico Tienen un enfoque muy espiritual Tienen un enfoque muy ancestral Y tienen un enfoque yo creo que Mágico a la hora de componer Que hace que tu corazón y tu alma se eleven por completo Sin lugar a dudas es un álbum muy bueno de este 2019 En cuanto a black metal atmosférico folclórico se refiere Pero yo les aconsejo que escuchen los materiales anteriores Pero bueno Hasta aquí llegamos por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Que haya sido de su pleno gusto Si fue así házmelo saber en la parte de los comentarios También únanse a todas mis redes sociales Y pues espero que estén muy bien No me queda más que darles las gracias a todos ustedes Por estar acompañándome en cada uno de estos videos Si ustedes quieren que hable de alguna banda O alguna recomendación Claro que me lo pueden hacer de igual forma en los comentarios A forma de sugerencia o recomendación Cuídense mucho Mi nombre ha sido Eduardo Que estén muy bien Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!